Va a seguir con otra canción bonita que esperamos le guste por ahí todos los amigos Claro que sí, seguimos, seguimos con esto ¡Súbele, súbele! ¡Susbele, súbele! ¡Susbele, súbele! ¡Susbele, súbele! ¡Susbele, súbele! ¡Susbele, súbele! ¡Susbele! Vamos a darle tiempo a tiempo porque no quiero que el que sea mamá Y bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Y hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por esa hora no puede ser, dejando la vida en madurez No importa poco para contemplar las maravillas de la vida Por esa hora no puede ser, dejando la vida en madurez No importa poco para contemplar las maravillas de la vida Amor no quisiera herirte pues tú bien sabes cuánto te quiero Y tampoco te tengo tiempo porque no quiero que el que sea mamá Y bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por esa hora no puede ser, dejando la vida en madurez No importa poco para contemplar las maravillas de la vida Por esa hora no puede ser, dejando la vida en madurez No importa poco para contemplar las maravillas de la vida ¡Vamos a dar un saludo por aquí para Rosa López! ¡Nos dicen por ahí con mucho cariño! ¡Claro que sí! ¡Venganse a la baila! ¡Venganse a la baila amigos! Ya saben que toda la gente que viene aquí a bailar es por puro gusto, diversión y alegría Así es que gracias por estar con nosotros Aquí estamos todos los amigos de Musica Milano Para que se vayan y se entreguen a su pareja todos los días Mañana también estaremos por aquí Mañana vamos a estar invitándolos a todos ustedes para que los acompañen Así es que todo el que pueda venir a bailar ya saben Hasta las 8 y media le vamos a dar mañana y hoy también Así es que si tienen tiempo de venir un rato a bailar A Claudia López un saludote muy especial por esta Buenos Aires, Argentina Que nos está viendo, ¿cómo no? ¡Vámonos con esto! Y dice así sale, continuamos ¡Ahí va, va! ¡Ahí va, va! ¡Cumpe, cumpe, cumpe! ¡Cumpe, cumpe, cumpe! ¡Cumpe, cumpe! ¡Cumpe, cumpe! ¡Cumpe, cumpe, cumpe! ¡Cumpe, cumpe, cumpe! Voy a contar la historia Lo que te sucedió Y yo a ponerse lógico Lo que me pasó Y vas caminando por ahí Y de repente apareció, era un sobrante y pala No me quería robar Me roba, me roba dos apuntas Me roba, me roba, nos va a llevar Me roba, me roba, nos va a llevar Me roba, me roba, nos va a llevar ¡Uh! Qué bonito lo bonito, vengan a bailar Salva de Puebla, presentación para ustedes Voy a contar la historia Yo quiero el sobrío No me pasó de su lógica ¿Qué es lo que me pasó? Me iba a mirar un poco por ahí Y de repente apareció, era un sobrante y pala No me quería robar Me roba, me roba dos apuntas Me roba, me roba, nos va a llevar Me roba, me roba dos apuntas Me roba, me roba, nos va a llevar ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Sí! ¿Qué dijiste ya? Voy a contar la historia ¿Qué es lo que sucedía? Cuando ves cuáles son las víctimas De la piel del calcio Me iba caminando Y de repente apareció, era un sobrante y pala Me quería robar Me quería robar Me roba, me roba dos apuntas Me roba, me roba, nos va a quedar Me roba, me roba, nos va a llevar Me roba, me roba, nos va a llevar Me roba, me roba, me roba, nos va a llevar ¡Vamos! 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 Vamos a seguir con esta organización bonita Se llama la borracha sabrosona Y enseguida se caerán los cocos O no se caerán Vamos a seguir con esta organización bonita Vamos a saludos, Mario López Bueno también para nuestro amigo Oscar, qué hermosito Que nos está viendo por ahí seguramente Yo creo que sí, Dios los bendiga ¡Échale ganas! ¡Mario Costado! Quiero bailar muchachos, la borracha sabrosona Quiero bailar muchachos, la borracha sabrosona Con una linda muchacha que sepa bailar borracha Con una linda muchacha que sepa bailar borracha Para que era linda, para que era hermosa Y la frontera, sepa que lo goza Quiero bailar muchachos, la borracha sabrosa Y la frontera, sepa bailar borracha Quiero bailar muchacho, la huaracha sabrosa. Con una herida muchacha, se cabe la huaracha. Con una herida muchacha, se cabe la huaracha. Con una herida linda, con una herida hermosa. Y los ojos, con una herida hermosa. Báilale, 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 que se vea, que se vea. Para la gente del Ember, Colorado, ¿cómo no? Saluditos, vale. De delicias también, por aquí nos dicen, ¿cómo no? ¡Vale! Báilale los ojos, báilale los ojos, báilale los ojos. ¡Vale! Báilale los ojos, báilale los ojos, báilale los ojos. ¡Vale! ¡Vale! En Chihuahua, en la capital del baile, y hoy vamos a dormir, hola Seguimos, seguimos con más cumbia bonita para toda la gente que nos acompaña por acá Seguimos, seguimos con esta cumbia, a ver qué les parece esto Seguidme vueltas y vueltas para que lo vele bonito Amigos de YouTube, compartan sus redes sociales Suscríbanse a Musical Milagro Oficial Te estaba mirando, desde hace rato Te estaba haciendo, quiero estar bailando Y yo quiero bailar este muñón, este lindo ritmo sabroso Vamos a bailar, yo quiero bailar este muñón, este lindo ritmo sabroso Vamos a bailar, pero ya tan triste Que te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar, yo para contenta Que te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar, yo para contenta Que te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar, yo para contenta Que te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar Báyale, báyale Báyale, báyale Báyale, báyale Báyale, báyale Gracias.